¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodentredschool. Hoy vamos a seguir con el tema de complicar un poquito más o darle un poquito más de vida a nuestro videojuego. Si en la anterior hicimos un enemigo que cuando pasamos por delante suya no nos visualizaba y no empezaba a seguir, en esta lo que vamos a hacer ya es meter algunos objetos que sean nuestros objetivos al fin al cabo que puede ser un juego de mario conseguir moneda o cualquier similar que tienes que conseguir recursos y es como nuestro nuestro objetivo es llegar a una cantidad de recursos concretos. Entonces lo que vamos a ver es cómo programar para que en esta clase en concreto nos salgan alrededor de lo que es el escenario y una distancia concreta que nosotros marquemos que nos salgan x cantidad de recursos que nosotros vamos a poder recolectar. Ya en el siguiente pondremos que esa cantidad de recursos sea visible en lo que sería en el HUD, en lo que es la pantalla, la visualización en alguna parte de nuestra pantalla en la que conforme vamos cogiendo un recurso se va a ir sumando y sumando y sumando hasta llegar a un objetivo que marcaremos más adelante. Pero bueno en este simplemente vamos a coger y vamos a meter un prop, en este caso es una probeta que tenía que hecho muy rapidita para el juego pero no está ni texturizada ni nada simplemente por tener el elemento y eso vamos a hacer que podamos cogerlo y que cuando lo cojamos desaparezca de la pantalla. Aparte de todo esto recordad intentar quedaros en casa para que todo esto pase lo antes posible y para eso disfrutar también de los cursos, de entrar en el canal de discord que tenéis en la cajita de información, buscar toda la información del proyecto, si no habéis visto, si este es el primer vídeo por casualidad que entráis y os interesa, tenéis en la lista de reproducción todos los vídeos, este si no me equivoco no sé si es ya el 27 o 28 más luego 4 o 5 directos que llevamos también así que hay suficiente información como para poder meterle mano y nada si os gusta darle a like, compartirlo, suscribiros al canal para que todos los días os llegue notificación de los vídeos que vamos subiendo y escribirnos un comentario si os gusta o no os gusta o lo que sea. Pues nada, vamos a coger y vamos a traernos, ahora mismo teníamos aquí la última cosilla que había hecho, había metido aquí tres enemigos que estaban patrullando, bueno patrullando no, perdón, que si me veían me seguían y este pues igual, traigo por aquí y si entro en su rango me sigue. Cuando me pilla se para un segundillo y luego seguiría hasta que salgo de su rango, muy bien, este sería, esto sería lo que teníamos hecho hasta este momento, aquí, todo lo que hagamos lo vamos a implementar luego en nuestro juego evidentemente, pues vamos a coger y vamos a crearnos ese elemento que nos va a servir para, vamos a poner, vamos a poner una nueva carpeta, Environment, dentro de Environment vamos a poner aquí Props, y dentro podemos darle a botón derecho importar, hay otra manera que precisamente estoy ahora viendo los vídeos de las herramientas para compatibilizar Blender con Unreal y que se pase todo automáticamente, pero la verdad que todavía no he tenido tiempo a poder estudiármelo bien, pero estoy en ello y cuando lo haga, como me preguntaste en uno de los directos y me lo comentaste y si podíamos hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer un pequeño review de esa, una pequeña review de esa herramienta, no sé si lo haré en un vídeo o lo haré en un directo, ya veremos, tengo que pensarlo, pero sí que quiero probarlo. Bueno, otra manera de pasarnos elementos es arrastrando directamente desde una carpeta arrastrando el archivo FB aquí, lo tengo aquí, le doy a importar todo, me sale lo del smooth, que luego ya os explicaré cómo arreglar eso, y tenemos el objeto de probeta como material que simplemente son colores, no es nada más. Si yo lo saco aquí para que lo veamos, el elemento es este. Como veis, no tiene nada, ni siquiera tiene material como quien dice. Vale, una vez que ya tenemos ese objeto, voy a meter en ThirdPersonBlueprint, en los Blueprints, y voy a darle a, bueno, voy a guardarlo, por si acaso, ya que he ido implementando, y como sabéis que de vez en cuando se me cierra, prefiero guardarlo. Lo que vamos a hacer ahora es implementar un Blueprint nuevo, pero en este caso lo vamos a hacer de modo, de un actor, vamos a llamarlo Blueprint Object, objeto, ya lo tengo ahí, y si le doy dos veces encima, lo que me va a salir es simplemente una esfera, y lo que tengo que hacer es, esta esfera, sustituirla por un objeto. Para ello vamos a darle también a, vamos a meter un nuevo componente, y este componente va a ser un, a ver si lo digo, un StaticMesh, uy, porque no me escribe, aquí, un StaticMesh, pero no simulación, a ver, lo tengo aquí, vamos a ver, por qué no me sale, un segundito, vale, por qué no es este, aquí, es que como sale en español me vuelvo loco, vale, componente de malla estática, en StaticMesh, vale, al ponerlo, ahora lo que vamos a hacer es, aquí en la derecha, en StaticMesh, lo que es el modelo estático, que pone ninguno, por eso sale la esfera, le vamos a dar aquí a abrir, y vamos a buscar, probeta, y la marcamos, como vemos sale, ya por encima, la esfera no se quita, voy a guardar, y vamos a hacer una cosa, voy a arrastrarlo, para que lo veamos con el tamaño, el tamaño, bueno, puede ser que nos guste más grande, más pequeño, yo ahora mismo lo veo, la verdad lo veo bien, lo voy a borrar, si quisiéramos cambiarlo, simplemente, pues tendríamos que ponerlo, por ejemplo, por aquí, escalarlo, y al soltarlo, ya se ve más chiquitito, borro, y lo voy a dejar como estaba antes, porque la verdad el tamaño de así en uno, me parece que estaba, que estaba bien, vale, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a Blueprint, y abrir el Open Level Blueprint, el Blueprint del nivel, en este, lo que vamos a meterle, es un Begin Play, un evento de Begin Play, que este evento lo que nos hace es que, cuando arranque el juego, va a hacer algo, en este caso, lo que vamos a marcarle, es que, cuando arranque el juego, vamos a generar, va a llamar al actor Blueprint Objeto, y le vamos a decir en concreto, pues que se nos coloque en un área, en un punto en concreto, de lo que es la escena, voy a guardar, voy a arrastrar, para crear un nuevo evento, y en este caso, sería, Spout Actor, ¿Vale? Lo tenemos aquí, generar un actor desde lo que es la clase que teníamos ya seleccionada, y en la clase tenemos que ponerle, por la que hemos hecho ahora, que sería, a ver si lo veo por aquí, Blueprint de Objeto, aquí el Spout Transform, es para ponerle lo que son, lo que serían las coordenadas, para ver las coordenadas, le damos botón derecho, Split, Struct, Pin, y nos salen los tres ejes, para los tres tipos de coordenadas, para posición, rotación y escala, aquí con las distintas coordenadas, y si yo ahora, por ejemplo, a ver, teniendo ya esto, ¿qué nos faltaría? Vale, tenemos esto, le damos a compilar, le damos aquí, y voy a darle a Play, vamos a ver, Ah, bueno, algo importante es saber, por ejemplo, tenemos este elemento, vale, tenemos aquí el enemigo, el enemigo está en menos 40, 820, voy a apuntármelo porque si no lo digo, menos 40, 820, 226, vale, pues voy a hacer que esté cerca de ese, cerca de ese enemigo, lo voy a coger, y voy a poner aquí, menos 40, en X, 860, y de altura, 240, vale, le damos aquí, le damos a jugar, y como veis, ya no lo ha generado, al lado del enemigo, pero yo lo que quiero, no es que me genere, porque la verdad que sería bastante engorroso, y tiene poco sentido, generar aquí una función, en la que cuando arranque, me genere un objeto, solamente uno, por coordenada, pues, un objetivo, a lo mejor, si fuese un objetivo muy complicado, o algo que es, yo que sé, en los juegos de Mario, pues que tengan que conseguir una estrella, no moneda, sino una estrella, por lo mejor con esto, sí que puedo decirle, un punto en concreto, pero a mí, a mí lo que me interesa, es que se genere, de manera aleatoria, para ello, no me vale simplemente con esto, lo que tendría que hacer, si le damos botón derecho, que se vuelva a subdividir, y a cada una de sus funciones, por separado, y ahora lo que voy a decirle, es que me genere, de manera random, random float in, vale, aquí, en rango, que me coloque, voy a guardar, en el eje, en este caso, en el eje X, va a tener una aleatoriedad, control, control C, control V, en el eje Y, otra aleatoriedad, control C, control V, y en el eje Z, otra, y le voy a decir, un rango mínimo, y un rango máximo, tanto en el eje X, en el Y, en el Z, la idea, ¿cuál sería? pues por ejemplo, marcar y decirle, en el eje, en este caso, en el eje Y, pues que pueda estar, desde este punto, hasta este punto, en el eje X, de aquí, aquí, y en el eje Z, pues ahora lo haremos, también de altura, de un punto a otro, por ejemplo, yo, voy a, coger, y voy a crearme, un, un cubo, y voy a soltarlo por aquí, para saber las coordenadas, y le voy a decir, en el eje Y, va a tener, como mucho, de un lado, menos, 1260, como máximo, voy a llevar por aquí, para el otro lado, pues, el positivo, 1260, vale, en el eje Z, en el eje X, va a ser, menos, 1500, 1580, y en positivo, tendremos, 820, 880, y de alto, vamos a irnos, a la vista, front, y la base, es, 130, y de alto, lo voy a poner, como también salta, vamos a ponerlo, 420, vale, obteniendo este rango, ahora, puedo borrar aquí ya, me voy a, perspectiva, y voy a poner, vamos a guardar, este va a ser, para el eje, que hemos dicho, 1580, y 800, uy, 880, este, en el Y, menos, 1260, y 1260, bueno, 1250, y, en el eje Z, 130, y, 400, vale, se me ha cerrado, vamos a volver a abrir, el blueprint, a ver, que es lo que no había guardado, lo último, vale, no tenemos los rango, vuelvo a meterlo, 880, menos, 160, 130, 420, vale, lo guardamos, y ahora, voy conectando, cada uno, al eje que corresponde, muy bien, vamos a compilar, guardamos, y le damos a, play, vale, que es lo que nos hace, que nos acaba de colocar uno, y en este caso, no lo ha colocado, ahí, vale, como veis, hay determinadas cosillas, que, no es lo que yo quiero, 100%, si que ya me lo ha colocado, aleatoriamente, pero solo me ha colocado uno, y luego hay otra cosa, es un objeto, que no puedo atravesarlo, ni desaparece, cuando yo paso por encima, vale, pues para que, primero, para que me genere, más de uno, no, vamos a hacer primero, que este objeto, desaparezca, para ello, nos vamos a ir, a la parte de colisión, y en la parte, donde está, para ajustes de colisión, vamos a cambiarle, y le vamos a poner, overlap up, overlap all, perdón, lo guardamos, y ahora, debería, no sé dónde me lo ha generado ahora, vamos a buscarlo, está por aquí, debería de, como vemos, puedo atravesarlo, perfecto, pues ya, desaparece, la atraviesa, muy bien, ahora, vamos a hacer, que no solo se nos genere uno, sino que no se nos genere, pues imaginaros, que estamos en una misión, en la que, tenemos que hacer, que recolectar 10, para ello, entre el evento, begin play, y lo que es el, spawn actor, lo que vamos a hacer, es meterle, una nueva, una función, for, uy, vamos a quitar la mayúscula, for loop, que esto lo que nos va a decir es, vale, el primero, vamos a crearle, desde, un, échale más o menos, desde cero, y vamos a poner aquí, nueve, porque lo que queremos es, que nos cree, diez objetos, el cero, sería, el primer objeto, que nos va a generar, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, nueve, perdón, entonces, eso ya son diez objetos, si queremos, veinte, tenemos que poner aquí, diecinueve, vamos a compilar, le damos a play, y como vemos ahora, nos ha generado, esos elementos, y como vemos, podemos atravesarlo, en todo, está siguiendo, y lo último, que vamos a hacer aquí, es, que no solamente, eh, se generen, se generen aleatorios, durante un espacio, sino que también vamos a hacer, que cuando, eh, bueno, lo guardo primero, que cuando, yo coja, y tenga, eh, pase, mi personaje, pase por encima, de ese objeto, desaparezca, a ver, para ello, hay que hacer un par de, un par de, nos tenemos que ir, a, a ver, donde estaba, aquí lo tengo, a lo que es, el, el objeto, y nos vamos abajo, a los eventos, del, del blueprint del objeto, y le vamos a decir, en esta parte, en, component, eh, comenzar la superposición, del objeto, que es lo que haría, básicamente, esto lo que quiere decir es, qué es lo que va a hacer, ese objeto, cuando, haya una superposición, que es, básicamente, que, algo, pase por encima, o que esté encima de, de ese objeto, nuestro caso sería, que nuestro personaje, pasara por encima, de ese objeto, entonces, lo único que tenemos que hacer, es darle aquí, al más, al darle al más, ya, nos sale, ese evento, y ahora, lo que vamos a tener que marcar, es que, otro actor, arrastramos, y vamos a, a poner, la función era, cast to, vale, aquí, proyectar, que, el personaje de, así lo digo, el personaje, en tercera persona, vale, cuando proyecte, sobre, ese, cuando sobre, pase, cuando, haga la superposición, de ese objeto, haga algo, en este caso, lo que tenemos que hacer es, nos vemos aquí en la derecha, voy a arrastrar, y vamos a hacer, a crear, destroyer, si lo escribo bien, mucho mejor, eh, destroyer, actor, actor, entonces, lo que vamos a hacer, es que, vamos a guardar, a compilar, y esto que está diciendo, es que, cuando hay una superposición, una, bueno, si, una superposición, del actor principal, que en este caso, es nuestro personaje, cuando sobrepase, lo que va a hacer, es que se va a destruir, vamos a darle a jugar, y el destruir, es, que desaparece, y de esta manera, acabamos de hacer, uy, ahí desaparece, aquí desaparece, y ya acabamos de crear, nuestra primera, acción interesante, entre camillas, del juego, que es ir recolectando, objetos, ya tenemos preparado, el personaje, en sí, vamos a guardarlo, tenemos el personaje preparado, para que pueda recolectar, para que se generen objetos, y para que incluso, los enemigos, nos sigan, dependiendo de la visión, que tenga, en las, en el siguiente vídeo, vamos a hacer que, esos objetos, que estamos cogiendo, se visualice en pantalla, cuántos objetos, llevamos, llevamos, cogido, y, no sé si, crearé primero, una vez que tenga eso, crearé, el objetivo, numérico, que vamos a tener que, que hacer, por ejemplo, coger, 10 o 20, y cuando cojas 20, se ha acabado, y ha ganado partida, o primero, voy a, crear la funcionalidad, de que, el personaje, el enemigo, me pueda, me pueda matar, antes de que lo coja, creando una barra de vida, o lo que sea, es que son muchas cosas, y es un, complicadilla, de ir generando, y hay muchos elementos, para hacer, pero bueno, ya más o menos, vamos encaminados, tenemos cosas nuevas, cosas, bastante interesantes, así que nada, darle mucha caña, si os ha gustado el vídeo, darle a like, si tenéis algún comentario, lo que sea, no os escribís, suscribiros al canal, para ver más vídeos, y, en la casita de información, tenéis toda la información, valga la redundancia, toda la información, del proyecto, para entrar en el canal, de discord, quedaros, suscribiros, empezar a ver, que es lo que estamos haciendo, que están haciendo otros compañeros, y, que esto, pues, que vaya avanzando, y a ver, que es lo que nos da tiempo, antes de que termine, todo este, este encierro, que nos da tiempo a terminar, espero que lo estéis disfrutando, si es así, quedadlo en casa, y, eh, hacer vuestro propio videojuego, nos vemos en el siguiente, un abrazo, y, y, Gracias.